Trágico comunicado de Renfe y de Televisión Española con Jaime Cantizano por la muerte de Álvaro Prieto y graves hipótesis tras hallar su cadáver. Bueno, última hora, Renfe se ha pronunciado hace poco tiempo. Ya sabéis que a Renfe últimamente se le estaban echando la mayor parte de culpas diciendo que esta empresa no había ayudado a este chico que se encontraba solo en una estación, sin batería en el teléfono, sin dinero en efectivo. Y el comunicado dice así. Renfe expresa su pésame a la familia de Álvaro. El tren donde ha aparecido no prestaba servicio por avería y desde agosto no se ha movido ni ha pasado revisión. Hoy realizaba una maniobra sin viajeros y finalmente dicen que Renfe colabora con la policía. Pero no es lo único alarmante ya que Jaime Cantizano, ante las vergüenzas que hemos denunciado en este canal hace escasas dos horas, se ha tenido que pronunciar. No le ha quedado más remedio, cosa que deberían de hacer todos aquellos que han publicado la imagen y el vídeo, que me parece repulsivo. La familia imagino que tendrá representantes legales que le habrán dado algún toque a la cadena pública. Esto es la cadena que todos financiamos con nuestros impuestos que se dedica a filtrar en pleno directo vídeos e imágenes del cadáver de una persona en riguroso directo. ...para cubrir la noticia y ha ocurrido en directo, ha sido testigo de la aparición de un cadáver y en ese momento, fruto de la rapidez y de lo que se estaba narrando, hemos ofrecido en directo unas imágenes que nunca deberían haberse emitido. Lo sentimos muchísimo y estas disculpas van en primer lugar dirigidas a la familia del fallecido. Esas imágenes han sido evidentemente retiradas de la emisión en digital del programa y nunca más podrán verse. Hemos puesto a disposición de la policía judicial todo el material audiovisual que pueda ayudar en la investigación de este caso y lo volvemos a repetir. Estas imágenes no deberían haberse emitido nunca. Estábamos en directo, pero no deberían haberse emitido nunca. Y lo sentimos de corazón. Y sobre todo lo más alucinante es que después de cuatro días desaparecidos no haya ni una pista para esta familia y sobre todo que la policía no lo haya encontrado y que lo haya encontrado un periodista en pleno directo. Es asombroso cuanto menos. Pero ya os digo que ahora mismo se barajan muchísimas hipótesis ya que la confirmación que se ha tenido a día de hoy no gusta para nada ni a la policía ni al entorno de Álvaro Prieto quienes comienzan a hablar de que podría haber sido asesinado a manos supuestamente de unos jóvenes al haber tenido una trifulca la noche en la que sale de fiesta con otro amigo y que habría tenido un grave problema con unos chicos con los que finalmente su deseo de salir sí o sí de Sevilla y venir a Córdoba pues habría sido el detonante definitivo para que le sucediera eso. Ahora mismo yo creo que todas las pesquisas están abiertas. Ahora mismo hay muchísimas informaciones que están pulgando sobre todo en redes sociales de las que no nos vamos a hacer eco. Lo que sí se ha confirmado es que el tren no estaba en activo porque tenía averías y desde el pasado 24 de agosto llevaba sin prestar servicio y bueno pues sin estar con viajeros. Entonces no entiendo cómo en cuatro días esto funciona de la manera en la que lo estamos viendo, que un periodista sea el que descubre el cuerpo. Por otro lado que la prensa empieza a especular con todo lo que se está especulando y bueno no me puedo imaginar la familia como está. Yo creo que las disculpas de Jaime Cantizano han venido porque no ha tenido más remedio que pedir disculpas porque era repugnante lo que se estaba viendo en televisión. Nadie daba crédito. Yo creo que es la vez que más llamamientos masivos ha habido en la ciudadanía para que eliminen un vídeo o una fotografía y por eso hace hincapié en que bueno del programa digital se va a eliminar este pedazo ya que pues evidentemente supone un daño para la familia que yo creo que es irreparable. Ya se ha filtrado por todos lados entonces no entiendo ahora el tema de eliminarlo ya no sé lo ha visto toda España el vídeo y la foto tampoco creo que ya esto vaya a solucionar mucho. Aunque eso sí yo creo que es por dignidad sobre todo para la familia por tener un poquito de respeto no lo deberían de haber emitido nunca. Volviendo al tema aquí tenéis bueno varios usuarios de redes sociales que filtran el entorno de amigos de Álvaro asegura que fue asesinado por un grupo de jóvenes que le amenazaron y persiguieron tras haber estado con una chica que tenía novio en la discoteca teatre de Sevilla. Ya os digo que son cada día más las hipótesis que rodean a este caso yo creo que hay una conmoción absoluta por la incógnita de este asunto que no cesa y sobre todo que bueno en la opinión pública está calando gravemente hasta el punto en el que se está pidiendo responsabilidades a DIF responsabilidades a Televisión Española por estas imágenes tan bueno tremendas en un medio de comunicación público a esa hora se está haciendo bueno absolutamente de todo yo creo que la familia no se merecía esto y os voy a dejar con un audio de bueno del propio personal que trabaja en Renfe lo que opinan al respecto atentos. Es que me habéis cogido montándome en el coche que voy para, yo voy ahora para allá, yo voy para currar, yo entro además ahora en la estación o sea que veremos a ver qué es lo que me encuentro y donde la han encontrado es saliendo de la estación y la han metido a la de los talleres nuestros, que a ver, eso es prácticamente imposible de que ese tío lleve ahí cuatro días primero también te digo que meterse ahí, para meterse ahí se ha tenido que meter desde lo que es el recinto de talleres, estación se ha tenido que colar nota por algún sitio que sabe Dios dónde, porque en lo que es en la estación es prácticamente imposible, porque la estación está petada de segurata y además hay cámaras por todos lados que están continuamente grabando, que esas no fallan, ya te digo yo que esas no fallan, porque son las del puesto de mando o sea que en la estación es imposible que haya hecho eso que lo podría haber hecho, sí pues se podría haber metido si le hubieran dado circunstancia que diga tú y me cuelo, pero Guillo, que no puede ser cuatro días ahí, porque es entre coches ese es el hueco que hay entre coches, entre un vagón y otro, ese hueco es de medio metro y eso se queda a ras de andén, que es que cualquier viajero que salga lo hubiera visto antes los interventores, nosotros, yo estoy ahora de ATL haciendo las revisiones en la estación nosotros miramos el tren cada vez que estamos allí yo llevo un mes y medio allí y te puedo asegurar que eso se mira y en el taller cuando se entra, una de las revisiones que se le hace es testero entre coches, que se llama, porque es que encima ahí, por eso es que meterse ahí es de loco y claro, tenía jefa al lado, se fueron a hablar con él y era la policía policial que venían a... que habían avisado ya a la empresa, a todo el mundo y que venían haciendo... o sea que venían mirando desde la estación para todos los aledaños y venían tres notas de la policía audicia allí a mirar lo que era el taller y mirar la zona del CTT este que te digo, donde se aparcan los trenes o sea que es que hasta ellos mismos han estado mirando por ahí que es prácticamente imposible no vea eso ahí lo que puede haber pasado a lo mejor es que en notas se hubiera quedado con la papa dormido en algún sitio y cuando ha despertado, sin materia o lo que sea se haya intentado colar por ahí pero yo que sé, es que eso no es de persona sana porque... yo te digo, yo estoy ahora recibiendo los trenes con los viajeros y demás ahí en la estación y nosotros... a mí me preguntan de todo todos los días y me dicen de todo todos los días ¿sabes? y nosotros allí se le ayuda a todo el mundo y aparte que allí te ayuda a cualquiera que tú cualquier duda del horario de tu tren, de lo que sea le puedes preguntar a cualquiera, además allí se le pregunta a cualquiera a los de la limpieza, a los seguratas... tú le preguntas al que sea y además aparte, hay una comisaría de policía allí, tío, no me jodas que le están echando las culpas a la Renfe por el tema de que... ¡ah! que cómo no lo ayuda vamos a ver, si tú supieras la cantidad de locos y personajes que aparecen por allí como te tenga que poner a ayudar a todo el mundo entonces seremos hermanita de la calidad para eso está la policía y atención al cliente si tú tienes cualquier problema, allí lo único que se le dice al viajero que cualquier problema es atención al cliente y si te pasa cualquier cosa, pues eso o atención al cliente o a la policía que está en la comisaría allá arriba, ¿vale? y la policía está por allí dando vueltas y es que como decís, estuvo ayer la UME han estado con perros por ahí ¿cómo coño no encuentras eso? porque si no te has metido allí el jueves, lleva desde el jueves viajando en el tren ¡Gracias! ¡Gracias!